200 kilos de tomate, por una media, en campaña, sí. Se recoge durante la mañana y luego, lo que es a la tarde, se clasifica. Al día siguiente ya va a la tienda, pues no lleva un proceso de frío y es un tomate que al final está natural. De la rama va directamente a la mesa, a la mesa del cliente.